Ya se acabó el sorteo del videojuego de Dome64 para Nintendo Switch, y el ganador del torneo fue el usuario Agra2706. Muchas felicidades por ganar el sorteo. Comunícate conmigo para enviarte el código de descarga para que disfrutes de tu juego. Y para aquellos que perdieron el sorteo o no llegaron a participar, no se preocupen, ya que tenemos un nuevo sorteo, esta vez será un código de descarga del juego de Super Mario Odyssey para el Nintendo Switch. Para participar en este sorteo del juego del fontanero, deberán ir a mi página de Instagram, a través del enlace en la descripción, y tendrán que ir a la publicación referente al sorteo y seguir las instrucciones que pongo en dicha publicación para participar. Dicho esto, que comience el video. Ya falta poco para que el 2020 termine, y dar paso a este video. Dicho esto al 2021, el cual será un año muy importante para varias franquicias de videojuegos que estarán de aniversario, entre estas franquicias, se encuentra la de Sonic, la cual cumplirá su 30 aniversario. Hasta el momento de subir este video, no se sabe mucho sobre el plan de SEGA para celebrar el cumpleaños de su franquicia más icónica, siendo lo único, un libro sobre el canon de Sonic, muy similar a lo visto con el Hyrule Historia de la saga Zelda, y que habrá nuevos juegos y productos. Todos los fans, incluyéndome, estamos muy impacientes por conocer de qué tratará el nuevo juego, si será el tan ansiado remake de la saga Adventure, el muy rumoreado Adventure 3, un nuevo juego con la jugabilidad Ghost, una secuela al juego de Sonic Mania, o un juego con nuevas mecánicas. Como fan, me he puesto a pensar en todas las cosas que me gustaría ver en el próximo juego de Sonic, pero, me he puesto a analizar el trayecto que ha tenido la franquicia en sus últimos juegos, y lo que han acertado y fallado los mismos, para hacerme una idea de lo que podríamos ver en el nuevo juego. Es por eso por lo que estaremos viendo el estado actual de los videojuegos de Sonic, para ver qué es lo que debe de hacer SEGA para mejorar y hacer un juego de Sonic que esté a la altura, además de que también vamos a analizar qué tan posibles son ver un remake de los Adventure, un Adventure 3, y una secuela de Mania. Cabe aclarar que lo que expondré en este video, está basado en mi opinión y punto de vista sobre el tema. Si tienes alguna opinión diferente a la mía, eres libre de compartirla en los comentarios, con respeto claro está. Sin más nada que agregar, mi nombre es SonLuffy. Y esto es, ¿Qué podemos esperar del 30 aniversario de Sonic? Y esto es, ¿Qué podemos esperar del 30 aniversario de Sonic? Y esto es, ¿Qué podemos esperar del 30 aniversario de Sonic? Viajemos al pasado 2017, en donde salieron los juegos más recientes de la saga principal, Sonic Mania y Sonic Forces, siendo el segundo en el que nos centraremos por ahora. Ya tengo un video en el canal donde hablo más a fondo sobre este juego, y si desean verlo, les dejaré una tarjeta a continuación, para que vean un análisis más extendido del juego, ya que no estaré profundizando demasiado en el juego, para no extender de manera innecesaria el video. Dicho esto, prosigamos. Sonic Forces es un juego que tiene fallas muy notables, que lo dejan muy mal parado, tanto que choca bastante con el trabajo que se hizo con Sonic Mania ese mismo año. Entre las fallas que el juego tiene, está el pobre diseño de niveles, los cuales son demasiado cortos y sin algo que los haga memorables. Lo cual es una pena, considerando que juegos pasados como Unleashed y Generations, lograron al traernos experiencias a la altura, con niveles sumamente espectaculares y llenos de retos. Esta situación se asemeja mucho a lo ocurrido con Sonic 2006, el cual fue un juego que tenía un potencial increíble, pero que debido al tiempo ajustado que tenía el Sonic Team para realizar el juego, el mismo resultó en un desastre que hizo, que la franquicia tuviese que replantearse lo que es un Sonic, lo cual dio paso a la fórmula BOST, que tuvieron gran parte de los juegos modernos de Sonic. Y estoy bastante seguro de que esta misma historia, se va a repetir con lo ocurrido con Forces. Me imagino que ustedes se estarán preguntando el por qué pienso esto, pues déjenme explicarles. La fórmula BOST fue introducida en Sonic Unleashed, y desde entonces, casi cada juego principal de la serie lleva esta jugabilidad como núcleo. Pero el juego que llevó dicho estilo de juego a su máximo fue Generations. Este juego posee niveles que aprovechan las características, que la jugabilidad BOST puede ofrecer, además de pulir los controles lo mejor posibles. Pero es después de este juego que sale uno que utiliza otro estilo completamente distinto, siendo este juego Sonic Lost World. Este juego propone un estilo que recuerda a los Adventure, pero llevándolo más a lo plataformeo que a lo que es mantener la velocidad como ya estábamos acostumbrados. Y debido al cambio tan marcado que tuvo el juego, fue bastante criticado por ello. Es por eso que surge la pregunta, ¿por qué cambiar una fórmula que funcionaba por una totalmente nueva y diferente? La respuesta es porque el BOST había llegado a un punto tan alto el cual era demasiado difícil superar o ir más allá, por lo cual se optó por cambiar el estilo a uno con el cual pudiesen trabajar mejor a la hora de diseñar los niveles y sacar todo el jugo que pudiesen. Pero como lo visto en Lost World no terminó de agradar a todo el mundo, decidieron volver con el BOST al siguiente juego, en el cual, junto al poco tiempo de desarrollo que hubo para Forces, no se pudo hacer algo realmente nuevo con la fórmula. Y con un estilo que ya no puede dar más de sí, pues es el momento perfecto en el que el Sonic Team vuelva a replantearse qué hacer con la serie de ahora en adelante. Entonces, ¿qué debería hacer el Sonic Team para un nuevo juego para el 30 aniversario? Pues no soy un diseñador de videojuegos, pero he jugado a muchos de los juegos de Sonic y he visto los puntos de vistas de otros jugadores respecto a este tema, por lo que puedo presentar una idea personal que podría favorecer a la saga. Esta idea la podemos ver representada en el fangame Sonic Utopia, un juego el cual traslada la jugabilidad basada en el momentum característico de los juegos 2D clásicos del edizo, a un escenario abierto y amplio en 3D construido de manera que, se aprovecha al máximo la velocidad de Sonic para el desplazamiento en el nivel. Cuando veo gameplays del juego, pienso que este debe ser el paso que debe tomar la franquicia, ya que el concepto que propone este proyecto es lo que debería ser un juego de Sonic en 3D. Imagínense un juego de este estilo, varios niveles abiertos en donde nos vamos desplazando a grandes velocidades gracias al diseño de niveles, que incentiva el uso del momentum para ir ganando velocidad. Un juego de este estilo sería bastante rejugable, ya que podríamos volver a jugar los niveles, para buscar las mejores rutas que nos aseguren los mejores tiempos, explorar áreas que no se llegaron a ver en la primera vuelta, buscar coleccionables o secretos en los niveles, y también podría estar la posibilidad de jugar con diferentes personajes como Tales of Knuckles, los cuales, con sus habilidades, les darían un nuevo aire a los niveles al jugarlos de manera diferente. Esta idea podría ser el Breath of the Wild de Sonic, un juego que regrese a las raíces y que a su vez reinvente la franquicia, además de otorgarle libertad al jugador. Pero esto es lo que a mí me gustaría que hiciesen en caso de tratarse de un nuevo juego de la serie principal, ya que todavía quedan otras posibilidades de lo que podrían sacar, como el tan ansiado remake de los juegos Adventure. Se está rumoreando mucho sobre la posibilidad de ver un remake del primer Adventure, o de ambos juegos en una colección. Como fan de Sonic, quisiera que estos remakes salieran, ya que el primer Adventure es uno de mis juegos favoritos de la franquicia, y de los que mejores recuerdos tengo jugándolo. En cuanto al Adventure 2, pues este no lo llegué a jugar en su totalidad, ya que yo lo jugaba en casa de un primo mío que tenía el juego, pero este había perdido la memory card de su Gamecube, por lo que únicamente podía jugar los primeros niveles del juego. Es por eso por lo que un remake de este juego, sería lo mejor para poder disfrutar como se debe del que muchos consideran el mejor juego de Sonic. Y con lo fuerte de los rumores sobre estos remakes, y la gran exigencia que tienen los fans, pues resulta muy probable el hecho de que podamos ver esto ser una realidad en este 30 aniversario. Pero no solo se habla solamente del remake de los Adventure, sino que se especula y se espera aún más, que podamos ver una tercera entrega de esta saga de juegos. Y pues de la misma forma que se rumorea la posibilidad de los remakes, este también es uno bastante fuerte. Aunque muchos no lo vean de esta manera, si hemos tenido anteriormente juegos que se pueden considerar como Adventure 3, siendo estos, Héroes, 2006 y Unlea Seed, los cuales comenzaron siendo un Adventure 3, y terminaron siendo secuelas espirituales de la serie Adventure. De hecho, este último tuvo como primer nombre Adventure 3, para luego ser cambiado a World Adventure en Japón, y en el resto del mundo como Unlea Seed. Es por esta razón que, personalmente, no veo que salga un Adventure 3, o al menos no que sea con ese nombre. Aunque no puedo negar el hecho, de que sería muy interesante ver que se haga realidad. Otro proyecto que tiene más o menos las mismas posibilidades, de hacerse realidad es el ver una secuela de Sonic Mania, hecha y dirigida por el mismo equipo detrás del juego. Mania se volvió rápidamente en uno de los mejores juegos de Sonic, al ser un juego que celebra y representa todo lo que es Sonic. Por lo que la idea de ver una secuela de este juego, en la que podría haber niveles más originales y creativos suena bastante atractiva, sería un éxito asegurado para la franquicia, pero no estoy muy seguro de ver algo por el estilo para este aniversario. ¿Por qué digo esto? Pues Sonic Mania fue el juego con el que SEGA celebró el 25 aniversario, por lo que no creo que la compañía realice lo mismo para este 30 aniversario. Es por eso por lo que resulta más probable ver los remakes de los Adventure antes que esta secuela de Mania, aunque no podemos descartar esta posibilidad del todo. Y después de todo lo dicho anteriormente, ¿qué podemos esperar del 30 aniversario de Sonic? Pues la verdad es que podemos esperarnos lo que sea que SEGA desee hacer. Yo les propuse mi idea de realizar un juego basado en Sonic Utopia, y expandir el concepto, lo que ayudaría a traerle un aire fresco a la saga, que le vendría como anillo al dedo, pero ese es sólo el deseo que tengo, como el que muchos tienen de ver el remake de Adventure, el Adventure 3, una secuela de la excelente Mania, o un nuevo juego con la fórmula Ghost, entre otros deseos más. Uno de mis mayores deseos es ver una especie de remake, o reconstrucción del Sonic 2006 como el Sonic Team, tenían planeado y arreglando las fallas de dicho juego. Creo que esto de analizar y fantasear con un nuevo juego de tu franquicia preferida, es un sentimiento y experiencia bastante satisfactoria de realizar. Ya que cada uno de nosotros tenemos muchísimas ideas sobre lo que nos gustaría ver, lo cual puede llevar a proyectos como el ya mencionado Sonic Utopia, y los múltiples juegos hechos por los fans. Y con el aniversario número 30 del Erizo tan cerca, nuestra imaginación vuela por los cielos, llenando de emoción a todo el mundo. Es por eso que espero que este sea el mejor aniversario y año para Sonic el Erizo. Eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, te invito a darle tu me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribiéndote al canal, activando la campanita, para hacer más videos como este. También te invito a seguirme en mi página de Instagram, para tener un contacto más cercano conmigo y para ver adelantos de próximos videos y proyectos sobre el canal. Ya no me queda más nada que decir, así que me despido de ustedes, deseándoles un excelente día. ¡Hasta pronto!